Buenos días, yo soy Antonio Figuera, soy residente aquí de la parroquia de Caricuado. Bueno, hoy en día estamos protestando por la constituyente que quiere imponer el presidente Nicolás Maduro. Es una constituyente que no ha sido consultada con el pueblo, no ha sido ni siquiera bien organizada, son con las normas de ellos. Y, por ejemplo, hoy en día estamos protestando porque el gobierno local no nos ha respondido a una serie de necesidades aquí en la parroquia. Estamos protestando también porque el gobierno no ha sabido responder a la falta de comida, a la falta de insumos. No podemos estar supeditados a esperar una bolsa, no podemos estar supeditados a estar esperando el permiso de una alcaldía para protestar. Y hoy en día tenemos el respaldo de una gente que poco a poco se va a ir sumando. Tenemos la confianza, como jóvenes también, de que nosotros vamos a ir respaldando a todos los señores de la parroquia. Muchas gracias. Para el pitazo, desde la parroquia de Caricuado, Griselda, Acosta.